Aquí trajimos unos invitados, miren, llegaron. No sé de dónde salen, pero siempre están en todos lados. Misión Nevada, eso es suerte, claro. De repente llegó unos perritos, ustedes no lo vieron. Llegó por aquí, bueno, y se puso en la tarima ahí de primero. Lo que casi pide la palabra. Consejo Presidencial Perruno. Miren, ahí volvió. Mira, ahí viene, ahí viene, mira. Mira, volvió. Palabra cierta. Es educado, tranquilo. Tiene porte, color bonito la piel, ¿verdad? Está tranquilo, pues. ¿De dónde salen? No sé, pero mira. Es que ahora en Miraflores están hasta los perros, los gatos, todo. Como dice el camarada, yo lo estoy repitiendo. ¿De dónde salen? Mira, pero donde uno va, yo a veces veo lo que ustedes dicen. Está de repente arriba, se entregan unas viviendas por allá y va caminando. Y de repente por detrás, shum, pasan tres perros. ¿Verdad? Están por todos lados. Bueno, hemos tenido un programa bien bonito, ¿vale? Poco largo. El programa número 51. No lo olvidaremos. Quedará para la historia y el programa número 51, con los consejos presidenciales del gobierno popular. Hemos conmemorado. Hemos conmemorado los 16 años de la Constitución. Hemos conmemorado, ahí viene el camarada, mira. Hemos en la tarde recibido a los trabajadores. Y ustedes deben continuar en el espíritu. Que nadie baje la guardia. Ya la levantamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pulir la guardia aquí arriba. Que nadie la baje más nunca. Que nadie la baje más nunca.